Hoy estamos viviendo un nuevo capítulo en nuestra estrategia de defender la red pública, de proteger esos hospitales públicos tan importantes en todas las regiones. Hospitales que hemos tenido que ir interviniendo, no solamente para recuperar sus indicadores, también para evitar su deterioro, pero lo más importante, para que le presten un servicio con oportunidad, con calidad y con dignidad a todas sus comunidades. Ver que esto es posible me llena de enorme satisfacción, porque nos muestra que vamos por la vía correcta, y a mí eso me llena de mucha alegría. En medio de la medida administrativa que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud, en el Hospital San Andrés de Chiriguaná, con la gestión y de la mano de su agente interventor, el doctor Germán Gallo, hoy celebramos un gran logro, un logro importantísimo para esa región y para toda la comunidad en materia de hospitalización. Esto redundará en un mejor servicio, en una atención mucho más eficaz para todos los chiriguanenses. Quiero también resaltar y agradecer el esfuerzo, el trabajo, el acompañamiento y el apoyo que hemos tenido del señor gobernador del Cesar, el doctor Luis Alberto Monsalvo Géneco. También agradecerle al Ministerio y al hospital, a su gerente, porque también con recursos propios, hoy esta ampliación, esta capacidad instalada, que es una mejora para todos los chiriguanenses, es una realidad. A todos ellos muchas gracias. El hospital hoy tendrá 10 unidades nuevas de cuidado intensivo, 8 unidades de cuidado intermedio y 33 camas de aislamiento. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos? Eso nos muestra el camino. Eso le va a dar capacidad instalada, una mejor oportunidad, no solamente para atender pacientes COVID, sino para pacientes no COVID. Esta capacidad instalada le va a quedar al hospital, le va a quedar a la región y nos debemos sentir orgullosos. Por eso quiero celebrar con todos ustedes este gran acontecimiento, que les está entregando a toda la población, no solamente de Chiriguaná, sino también de toda la región del Cesar y de otros departamentos del país, una capacidad instalada para todos, para que todos puedan aprovecharla, para poder salvar estos hospitales públicos, que son hospitales de referencia. Por eso hoy me uno a esta felicitación, me uno a la celebración, para que todos hoy en Chiriguaná estén con nosotros, con la Superintendencia Nacional de Salud, de la mano del gobernador y de todos los profesionales de la salud, a quienes tanto les debemos, a los contratistas, porque este logro es de todos. Yo quiero agradecerle a toda la población de Chiriguaná el apoyo que hemos tenido. El hospital ha mejorado sus indicadores. Poco a poco hemos recuperado la confianza. A los profesionales les hemos ido pagando sus salarios, sus prestaciones sociales, su seguridad social. El hospital ha cogido un rumbo distinto. Hoy factura aproximadamente 1.400 millones de pesos. Y el hospital está recuperando un poco más de lo que está facturando. Eso le ha permitido tener un equilibrio financiero. Yo creo que vamos por la vía correcta. Y a mí me complace mucho, como Superintendente de Salud, mostrarle al país que sí se puede. Señor Gobernador, señor Gerente y también al Ministro, todos juntos, unidos, podemos sacar adelante estas instituciones. Esta es una muestra de que la nación, el territorio, el municipio, con el alcalde, todos juntos podemos sacar adelante estas instituciones. Instituciones que tienen un valor muy importante, porque si la red pública del país colapsa, también colapsaría la red privada. Por eso, con orgullo y con mucha satisfacción, celebro este gran acontecimiento en el Hospital de Chiriguaná. Que tengan un feliz día, una feliz Navidad y que Dios los bendiga.